Quiero en primer lugar felicitar, saludar a Anabel, a los intendentes, a los legisladores, a los diputados nacionales, saludar también a Uniac, a Juan Manuel, a Guado, a todos los que a lo largo de la mañana vinieron haciendo exposiciones o todavía están por exponer. Es raro, y ahora entiendo a los que se quejaban del sistema Zoom, en las sesiones, pero voy a tratar de mantener el nivel de pasión y de compromiso que vi en los expositores para tratar de redondear algunas ideas. Saben que desgraciadamente no pude estar por dos hechos, uno más vinculado a la pérdida de un compañero y otro a una cuestión más vinculada a la pasión. Entiendo que debe haber muchos hinchas de Boca ahí en Mendoza, pero les deseo suerte, pero mañana les vamos a querer ganar, así que obviamente que también mi compromiso con Tigre me llevó a acompañarlos a la distancia. Me gustaría parar un poquito la pelota y intentar reflexionar sobre en qué mundo nos toca vivir. Cuando tenía 14 años, tenía un profesor de historia que milita en el frente de todos todavía, que se llama Claudio, que nos planteaba cada vez que empezaba a hablar de historia política internacional, que las guerras y las pandemias generan un cambio en los precios relativos, generan hambre, generan concentración de la riqueza, y a lo largo de los últimos dos años y medio nos ha tocado vivir una pandemia que aún no termina, nos toca vivir una guerra que está afectando el funcionamiento económico de los bloques internacionales y que representa desafíos, pero también representa dificultades para la Argentina. Vivimos y somos contemporáneos a un cambio de época. Estamos saliendo de la revolución industrial y estamos entrando a la revolución de la tecnología y el conocimiento. Y claramente ese cambio de época nos pone en la responsabilidad, como planteó Anabel con este encuentro, de pensar desde el peronismo, desde la representación del movimiento nacional, el futuro, el siglo XXI. En primer lugar porque esa revolución de la tecnología y el conocimiento ha cambiado la expectativa de las sociedades y nos ha puesto en una situación que es que la comparación, la satisfacción y la insatisfacción ya no es solamente con el alrededor, con el vecino de enfrente, con el barrio, sino con el mundo, de nuestros hijos y de nosotros mismos. En segundo lugar porque, como bien planteó Vanessa, vamos a un mundo en el que, y lo planteó también Roy, vamos a un mundo en el que la disputa por las proteínas va a ser parte de las peleas de este siglo, de este tiempo. Y en tercer lugar porque la disputa por la energía y por las nuevas energías va a ser de alguna manera también parte de los desafíos que enfrentan desde el punto de vista económico y geopolítico los bloques a nivel global. Eso nos pone a nosotros frente a una pregunta que es cómo pasar a liderar en nuestra región y en nuestro país esas batallas y cómo hacer que esas batallas se transformen en batallas de alguna manera de oportunidad para la Argentina. Sin duda que el primer gran desafío del peronismo del siglo XXI es la educación. Porque, desgraciadamente, en la sociedad de la información, del conocimiento, el capital humano va a ser uno de los valores centrales. Y nuestra responsabilidad como dirigentes, nuestra responsabilidad como militantes, es la de transformar la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva y con uso de las nuevas tecnologías, como uno de nuestros grandes desafíos y como una de nuestras grandes banderas para generar igualdad de oportunidades. No existe peronismo si no existen igualdad de oportunidades. Y sin duda que para las generaciones presentes y para las generaciones futuras, el primer gran desafío de nuestra sociedad y nuestro primer gran desafío como dirigentes es transformar a la educación del siglo XXI en uno de nuestros grandes motores, de nuestras grandes banderas y de nuestras grandes conquistas de derechos. En segundo lugar, en un mundo en el que esa revolución que cambió el modelo de los módulos, el presentismo, el hombre con uniforme en la fábrica, y que empiezan a aparecer los nuevos trabajos, las nuevas tareas, el trabajo nuevo, nuestro otro gran desafío para el siglo XXI es el trabajo. El trabajo entendiendo que el mundo que cambia mano de obra por capital humano y por conocimiento necesita que esa capacitación, que esas capacidades, las transformemos nosotros en acción del Estado, que es el que genera igualdad de oportunidades, que es el que regula las relaciones sociales para de alguna manera incorporar al nuevo mundo del trabajo a miles y miles de jóvenes y a muchos de quienes hoy forman parte del mundo del trabajo en una nueva etapa del mundo del trabajo, donde la programación, donde la articulación con la inteligencia artificial van a ser centrales. El tercer gran desafío es transformar nuestros recursos en riqueza. El mundo debate hoy, como bien decía Alexander, el tema proteínas. Mendoza es una de las provincias que hace muchos, muchos años se ha dado una política de Estado alrededor del agua, es un ejemplo que tenemos que tomar en toda la Argentina para entender que de alguna manera la proteína no es ni más ni menos que agua con distintos procesos, fotosintéticos, biotecnológicos, nanotecnológicos. Y Argentina es una de las grandes reservas de agua y sin duda que tenemos la enorme responsabilidad de construir alrededor del uso de ese recurso, de la transformación de esos recursos mirando nuestra cadena agroindustrial en uno de nuestros grandes valores y motores, no solamente para exportar trabajo argentino al mundo, que es central en el momento que vive la Argentina, sino también para generar, desde el punto de vista de las potencialidades, el otro gran desafío que tiene la Argentina que es el desarrollo regional. Porque un país federal que no tiene desarrollo federal es un país unitario. Y sin duda que para construir ese desarrollo federal asociado a uno de nuestros grandes recursos, que es la generación de proteínas para el mundo, tenemos que tener una mirada orientada en las economías regionales, que son las que de alguna manera nos van a permitir construir riqueza, federalismo y sobre todas las cosas a raigo en las distintas regiones de nuestro país. Creo que nuestro cuarto desafío tiene que ver con los otros recursos que el mundo demanda. Escuchamos que Europa pelea con Rusia por el gas, escuchamos que en la batalla tecnológica el litio juega un papel central, escuchamos que los minerales de alguna manera juegan un papel en la batalla del mundo que viene, y sin duda que lo que tenemos que plantearnos es el proceso de industrialización para que no seamos proveedores de recursos sin valor agregado, sino que seamos proveedores al mundo de trabajo argentino y de recurso natural industrializado. Y ese me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos para el siglo XXI, y creo fundamental que entendamos que la generación de valor alrededor alrededor de nuestros hidrocarburos, de nuestra minería sustentable, alrededor de cada uno de los recursos que la Argentina tiene en materia de minerales, de alguna manera juegan un papel central en la potencialidad de la Argentina de cara al futuro. Creo que es inescindible entender que esa batalla respecto de recursos de hidrocarburos y minería no puede estar disociado de otro de los grandes derechos del peronismo del siglo XXI, que es el derecho a un ambiente sano, un ambiente cuidado, un ambiente sustentable. Porque en definitiva, lo que no nos puede pasar es que esa venta de trabajo, esa exportación de recursos, esa provisión de mano de obra con valor agregado, transforme en el futuro a la Argentina en un lugar no apto para vivir. Y en ese sentido, nuestro posicionamiento internacional tiene que estar asociado también a la otra gran batalla pendiente de los países centrales respecto de los países en vías de desarrollo, que es sin duda lo que representa la falta de reconocimiento global de los países como la Argentina, que son de alguna manera reserva o emisores de equilibrio ambiental a nivel global y que no es reconocido en el mundo financiero argentino. Es acreedor ambiental y deudor financiero, y tenemos que entender que esa es una batalla que debemos dar. Por último, en lo que tiene que ver con el desarrollo, lo plantee hace unos instantes y lo reitero. No existe desarrollo federal si no existe inversión pública, si no existe política activa del Estado, y no existe federalismo si no hay, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la promoción de la inversión pública, desde el punto de vista de las obras intergeneracionales, es la idea de entender que el desarrollo federal depende centralmente de nuestra capacidad como Estado y como dirigentes políticos de promover la inversión pública como uno de los igualadores de nuestras regiones, de las distintas regiones de la Argentina y de las distintas realidades de la Argentina. Creo que eso que representa un desafío y una oportunidad para la Argentina tiene que venir acompañado de fortaleza política. Y es muy importante que tengamos la capacidad de debatirlo, pero entendiendo que ese debate debe ser con altura, debe ser puertas adentro, porque hoy tenemos también la responsabilidad de gobernar. Y claramente esa responsabilidad de gobernar nos pone en la obligación de cumplir con el contrato que asumimos en el 2019 en otro mundo, sin pandemia, sin guerra, y con un país con enormes restricciones por los niveles de deuda heredados. Ese debate y esa fortaleza de gobierno requiere que tengamos la capacidad de tener unidad de acción. Entiendo que todos, en definitiva, tenemos claro que la igualdad de oportunidades, la responsabilidad a la hora de distribuir bien el ingreso, el desarrollo federal, la industrialización de la Argentina, son el cuidado del medio ambiente, son banderas que nos unifican, así como la ampliación de derechos. Y creo que puertas adentro tenemos que ver cuál es el mejor método para llevarlas adelante. Pero tenemos que tener claro que hay otro modelo de país y que no podemos regalar la ventaja de que nuestro debate evite o no le permite a la sociedad ver que hay quienes apuestan a una Argentina primarizada, financiera, con riqueza para muy poquito. Entonces, con el desafío de distribuir mejor el ingreso, con la responsabilidad de apostar a la educación pública, con la tarea de industrializar a la Argentina de manera federal, tengamos la capacidad de debatir entre nosotros, pero mostrarle a los argentinos que en el 19 firmamos un contrato de esperanza, que en el 23 lo vamos a consolidar sobre la base de dos modelos de país, los que quieren una Argentina para popos y los que queremos una Argentina que incluya a todas las regiones y a todos los argentinos. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro desafío y para eso la clave es el trabajo de todos en unidad. Muchas gracias. Gracias.